En Monimbó Masaya está una de las dulcerías más populares y tradicionalistas. Aquí, desde hace 10 años, se elaboran exquisitos dulces que llegan a toda Nicaragua. Y en estas fiestas marianas el trabajo es arduo. Nosotros ramos el maíz, después lo repicamos jingibre, le echamos aní, canela y va al molino. Ya cuando viene el pinol se pone la miel, cuando derrite el dulce se revuelve con el pinol hasta poner un sólido a la masa para después tenderlo en la mesa y darle forma. Doña Josefa, propietaria de Dulcería Cano, asegura de que no hay nadie que le meta la mano en la elaboración de los copios. Me gusta que la gente le ha dicho que son divinos, dicen. A veces la gente no dice, no, están divinos, dicen. La gente es la que manda, no es nosotros. Una tradición va de generación en generación. Su hijo Elvin es ahora todo un experto en la materia. Yo considero que sí, y no tanto solo Masaya, sino también departamentos que aquí nos vienen a comprar directamente, Managua, gente del norte, incluso hasta la gente del Atlántico nos viene a comprar. No solo Masaya le gustan nuestros caramelos, sino que simplemente en toda Nicaragua. Al calor de las llamas y a fuego lento, se prepara el dulce para los huevos chimbos. La técnica es muy importante si no corres el riesgo que se te pegue el dulce. Gracias al Señor y la tradición de la Virgen, ya las demandas han sido buenas. La participación de nuestros caramelos participan en la feria de Miami. Y ya tenemos muchísimos años de participar en esa feria. Y aquí, y en Masaya, ya ni se diga, pues, que somos bien reconocidos. Somos una empresa pequeña. Aquí se trabaja ya en familia. Y hacemos un producto de delicia. La familia Cano desea de todo corazón que sus dulces lleguen a todos los hogares que le gritan a la Virgen María. Y piden que estas fiestas marianas las vivan con fervor. ¡Suscríbete al canal!